El canje de útiles y uniformes escolares inició de manera oficial en Sinaloa, el cual consiste en la entrega de un paquete de útiles escolares con el contenido correspondiente al nivel educativo y dos paquetes de uniformes, que en el caso de preescolar incluirá calzado deportivo. Roberto Lempaez, coordinador estatal del sector papelero ante las Cámaras Nacionales de Comercio en Sinaloa, destacó que para poder canjear los paquetes deberá presentarse lo siguiente, folio del alumno o folio de preinscripción en caso de que sea de primer ingreso, CURP del alumno y una identificación oficial del padre o tutor del menor. Asimismo, los centros de canje estarán identificados con una lona para poder orientar a los padres de familia y puedan acudir a la más cercana. Todas las marcas que están aquí están avaladas por papeleros y también por el nivel pedagógico o el aprovechamiento que se tiene en las aulas. Sí contiene lo básico, pero no tiene el mismo aprovechamiento que tuvo hace algunos años, esa es la realidad. La inflación que hemos tenido también en los últimos cuatro años es más del 25%, entonces en contenido yo creo que es lo más importante aquí subrayar, son 172 proveedores este año. Lempaez añadió que para el canje de útiles de los alumnos con apellidos de la A a la F se estará realizando del 7 al 13 de agosto, mientras que para los alumnos con apellidos de la G a la O serán los días del 14 al 20 de agosto y finalmente los alumnos con apellidos de la P a la Z serán los días del 21 al 27 de agosto. El día 31 será para los alumnos que no pudieron acudir durante la fecha establecida.